Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferiando con Meloni Baby Vamos a rezar a Papi Chan, Echo, Alejo y Zach Vamos a mandecer remix Con un droncito más nada Tengo una troca achorada Los motores haciendo ruido Cuatro y veinte AM, los blones ya están prendidos Ella está loca conmigo, le gusta el flow de bandido Si no está sonando eco, el DJ está redormido Hoy no vamos a amanecer Vamos por mi rancho que siga la joda El baile ya cerró y los chinos habrá hora Vamos a pegar otro Fernan Hoy, qué locura vamos a tener Traete el escabio, yo traigo a las rochas Pece tan escabeada, se descocan todas Qué fiesta vamos a tener Que muero para arrancar a la vereda Hablando un par de vinos que se vengan a ver Qué duro Toda la rocha bailando en corpiñón Los negros en cuero amanecidos un domingo Me chicas en la pinta, el talán Ese en Bogu está loco, es un recate, pero es chorazo Suerte Este es flow turro, flow turro, flow regate al mango Escúchame, Alejo Isaac rompe Sabroso Con tu gato matas redolín, te has perseguido Porque ya sabes que cuando quieras ese culito va a ser mío Saquémoslo con la toda la vereda Pero en un par de vinos que el sol toque peón Toda la rocha bailando en corpiñón Y todos los pibes amanecidos un domingo Me gustan las variaciones que tuvo el beat también Acá ya lo volví a recatear el mango Un par de vinos que tiene un par de vinos que tiene Un traje menor de repente, ¿no? De bikini Oye, qué chévere, estuvo bien fuerte esta canción Desde que arrancó Bien pesada Desde que arrancó Me gustó Me gustó también Papi Chan, Echo, Alejo Isaac, vamos a romper el remix ¿Está duro? Bueno Fuerte, siento que Echo rompe Papi Chan también metió un grupo criminal Alejo Isaac, parte Parte también Me gustó En los comentarios díganme eso a lo que les pregunté de la piña Vamos a ver Vamos a ver